Corazón amantísimo de Jesús, digno de todo amor y de toda mi adoración, movido por el deseo de reparar y de lavar las ofensas graves y numerosas hechas contra ti, y para evitar que yo mismo, ingrato, me manche de la culpa en adelante, te ofrezco y te consagro enteramente mi corazón, mis afectos, mi trabajo y todo mi ser. Teniendo en cuenta la pobreza de mis méritos, oh Jesús, te ofrezco mis oraciones, mis actos de penitencia, de humildad, de obediencia y de las demás virtudes que practicaré hoy y durante mi vida entera hasta el último suspiro. Propongo hacer todo por tu gloria, por tu amor y para consolar tu corazón. Te suplico aceptes mi humilde ofrecimiento por las manos purísimas de tu madre y mi madre, la Santísima Virgen María. Dispón de mí y de mis cosas, Señor, según el beneplácito de tu corazón. Amén. Día 15. El valor de la oración. Jesús invita, recomienda, impone la oración, une a ella toda gracia, toda bendición, hasta la salvación eterna. Él mismo reza por todas partes y siempre, en el templo, en el huerto de los olivos, en el monte, sobre las aguas, en las plazas y en las sinagogas. San Pedro corre el peligro de hundirse en las aguas y reza. La oración lo fortifica. Marta y María piden llorando ante Jesús en la hora de dolor y la oración las consuela. Rezan los apóstoles, en unión con la Madre de Dios en el cenáculo, y la oración hace descender el Espíritu Santo con sus dones celestiales. ¿Y tú, cuándo rezas? ¿Sólo cuando estás enfermo o cuando quieres que algo te salga bien? Reza siempre, porque siempre tienes necesidad de permanecer junto a tu Dios. Oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús Sugerimos conseguir una estampa o una figura en donde se vea el Sagrado Corazón de Jesús, y ahí, ante ella, llevar a cabo la consagración familiar a su Sagrado Corazón, de la siguiente manera. Señor Jesucristo, arrodillados a tus pies, renovamos alegremente la consagración de nuestra familia a tu Divino Corazón. Sé hoy y siempre nuestro Guía, el Jefe Protector de nuestro hogar, el Rey y Centro de nuestros corazones. Bendice a nuestra familia, nuestra casa, a nuestros vecinos, parientes y amigos. Ayúdanos a cumplir fielmente nuestros deberes, y participa de nuestras alegrías y angustias, de nuestras esperanzas y dudas, de nuestro trabajo y de nuestras diversiones. Danos fuerza, Señor, para que carguemos nuestra cruz de cada día, y sepamos ofrecer todos nuestros actos, junto con tu sacrificio, al Padre. Que la justicia, la fraternidad, el perdón y la misericordia, estén presentes en nuestro hogar y en nuestras comunidades. Queremos ser instrumentos de paz y de vida. Que nuestro amor a tu corazón compense, de alguna manera, la frialdad y la indiferencia, la ingratitud y la falta de amor de quienes no te conocen, te desprecian o rechazan. Sagrado Corazón de Jesús, tenemos confianza en ti, confianza profunda, ilimitada. Amén. Las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús le prometió a Santa Margarita de Alacoque, que si una persona comulga los primeros viernes de mes, durante nueve meses seguidos, le concederá lo siguiente. 1. Le daré todas las gracias necesarias a su estado, casado, soltero, viudo, consagrado a Dios. 2. Pondré paz en sus familias. 3. Los consolaré en todas las aflicciones. 4. Seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. 5. Bendeciré abundantemente sus empresas. 6. Los pecadores hallarán misericordia. 7. Los tibios se harán fervorosos. 8. Los fervorosos se elevarán rápidamente a gran perfección. 9. Bendeciré los lugares donde la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. 10. Les daré la gracia de mover los corazones más endurecidos. 11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás serán borrado de él. 12. La gracia de la penitencia final. Es decir, no morirán en desgracia y sin haber recibido los sacramentos.